Hola amigos, mi nombre es Mauro El Barracín y bienvenidos a un nuevo podcast Un nuevo Lanús Beach, que ya estamos casi por el 50, 49, por ahí una locura Y me encuentro en Rosario Pero este video no estamos presentando algo que hicimos en Rosario Sino una entrevista, una charla, un podcast que hice con El Doctor Uno de los artistas urbanos más polémicos, más extrovertidos, más disruptivos de la música urbana argentina Para el que no lo conozco, un artista que habla mucho de la delincuencia, la vida en los barrios, del infierno Un artista de la matanza, que conoce la calle, la oscuridad de la noche, la oscuridad de los barrios más bajos De las drogas, de la delincuencia Un artista verdaderamente que no pasa desapercibido Ya tuve varias oportunidades de tener videos con él Pero creo que nunca una charla así extensa, relajada, en la que tocamos un montón de temas Desde política hasta el movimiento urbano La vida en el conurbano, la vida en la calle, la vida de las drogas, la vida del infierno Como le dice Creo que es una muy buena charla Que tiene la particularidad de que él siempre menciona a Sumo, a Luca Broda Y la hicimos en Ullengam Tierra de Sumo Y creo que eso le da el toque especial ahí en William Morris Todas esas zonas bastante, bastante, lo más picante de Ullengam Así que el condimento con Urbanense sigue estando Pero antes de arrancar con esta charla Quiero decirle que este podcast está auspiciado por el mejor De todos los sitios de apuestas De todo el mundo OneXBet Porque OneXBet no solamente tiene las mejores cuotas a la hora de pagarte O las mejores facilidades para repositar y retirarse Si no tiene la garantía de seguridad mayores Siendo socia del Barcelona La Seriedad de Italia El Paris Saint-Sarmé Hoy hay un partido de secta de Vigo en Barcelona OneXBet ¿Viste? Voy a decir Bien, bien Garantía Un lugar seguro para apostar Y además utilizando mi código MAURONI23 En cualquiera de los links que están en la descripción Vas a obtener hasta un 720% de incremento En tu primera recarga Para que empieces con todo Recordá que solamente para mayores de 18 años Es que es solo corresponsabilidad Porque la ludopatía no es un juego Y además este podcast está opizado Vení, vení, vení Por el maldito Grow del pueblo Grow que te lleva el producto de la puerta a tu casa Y te enseña a cultivar Te indica cómo hacerlo de forma legal Cumpliendo las leyes Y que salga una buena flor Una flor que te dé orgullo fumar Que no sea solamente por lo que te genera Sino por el sabor Por la calidad Que salga feminizada Que salga en esta época donde todo florece Vos también florezcas Arroba Telman Grow Y sin más Mauro Elberra Cien Con El Doctor Viste, mucha gente te tiene, Doc Que vos sos Un artista que sos replicante Porque hablás de armas, de drogas Pero para mí Lo que más te destaca Es que vos hablás de política Recién venía escuchando Gunstar Paradise Y arranca con Un poema para todos los políticos A Milei, a Cristina A Macri A Che Guevara A Che Guevara y a Perón Sí, sí ¿Vos creés? ¿Qué te genera? Sos una persona Anarquista ¿Cómo te definís vos? Anarquista Le faltaría el respeto Capaz A los que están poniendo Bombas bajo el patrullero Constantemente Y sinceramente Yo me estoy dedicando a la música Estoy dejando toda mi energía en eso Pero no Anarquista Es un elogio Para algunas cosas Pero bueno Siempre uno Siempre colabora Con el capitalismo Inconscientemente Sos víctima de capitalismo Colaborás con servicio público De la sociedad Y todo eso Entonces anarquista No hay No hay creo tantos Hoy en día Más la gente Que vive en el Chaco Los indígenas Que no están en ninguna Gente así Podría decir Sí, yo soy anarquista Pero yo no podría decir eso Porque estoy Soy consumidor De la tecnología Y de De las plataformas Y todo eso ¿Vos sabés? Pero sí No compro con ningún partido político Me gusta siempre El descontrol Y El 1% El 1% Lo hablamos a una vez Sí, sí puede ser Hablando de eso Me acuerdo que una vez Pusiste en un estado Dijiste No se sienta Zarpado Mis seguidores peronistas Mi ídolo es Leonardo Fabio Tiraste Sí, es verdad Es mi ídolo musicalmente Y como director Ah, el cine Pensé que lo decías vos De cine Iba a decir eso Sí, de cine De las mejores películas De su vida El chabón que pudo plamar Hacer películas De cosas de su vida Y de Y de la película Que hizo De otros De otras personas Como Deportista Gatica Que Un montón de El Mono Gatica Es un peliculón De las películas argentinas Que hay muchas Que son malas Lamentablemente Pero esa es muy buena Para mi gusto Va como loco Y Pero ahí está El saludo de Perón Con el Mono Gatica Sí, viste También Bueno Pero también Para mi es un error De parte De ellos Pero Entiendo Y respeto Que hay mucha gente Peronista Que son una masa Que son gente Muy necesaria Para este mundo Y nada Pero yo La verdad Que lo respeto Mucho A Leonardo Fabio La película Esa de Gatica Y nada Está buena Hay cosas Que no comparto Con Gatica Fijate Pero Pero bueno Por ejemplo Que la hincha El Rojo Un par de cosas más Era El Rojo ¿Verdad? Sí Era El Rojo Hay una frase Que me gusta Que siempre me queda Que es Que también Lo decís Ni Macri Ni Kirchner Que decís Hay mucho Rapero Que en la calle No la bancan Y después Hay mucho Gunter Que son Gunter Pero después Cuando rapean Mochean Sí Eso es verdad ¿A qué te referís Con eso? Y que hay muchos Que me refiero ¿A qué? Que hay muchos Que rapean bien Pero no se bancan Un bife No bancan La presión De la calle Están muy entre godones Y hay muchos Que son Gunter Pero para rapear No saben Tardan mil años Para grabar dos barras Los he invitado A un estudio Y están 80 años Para grabar dos frases ¿Me entendés? Y qué sé yo O capaz que También no hacen freestyle Y esa también es otra No hacen freestyle Y un rapero Que no hace freestyle Para mí no es rapero Podés ser Escribir muchas letras Pero si no Te tirás un freestyle Qué sé yo Yo Vengo de De esa jerga De esos retines De allá De la matanza De la cuna Del rap Perfeccionista Del freestyle De los raperos Que eran poéticos Retinosos Y perfeccionista Y descancero Chascarrillo Con rima Ocurrencia Todo Rima que no saque nadie Y eso De re rapero ¿Me entendés? En la matanza Hubo muchos raperos Que no llegaron A salir A la superficie Quedó en el underground Hay muchos Que en su momento En una época Estuvieron ahí Como Como En las En las jodas Que había en ese momento Que en una época Que se emburraban Una amiguita Para Para todo Para las movidas De rap Siempre iban los mismos Y bueno Era muy discriminador El underground El underground Es lo más Cobani que hay El underground Es lo más policía Que hay Que todas las bandas Que underground La sufren Tienen que padecer Los que mueven La rama En el underground Una vez que ya No estás en el underground Nada No tienes que sufrir eso Me pasa eso Y Nada bueno A lo que me preguntaste Eso de Que hay raperos Que mochean En ese sentido Que capaz que son gánter Andan en la calle Moviendo la rama En la calle Tienen calle Son Tienen una vida gánter Pero para rapear No van para atrás Hay muchos Que son Buenos raperos Hay un par que sí Hay un par que sí Que no son tantos Pero hay un par que Tienen una vida gánter Pero rapean piola Y bueno Pero Es difícil Llevarla todo Porque esa negatividad De la vida gánter Trae muchos problemas Lamentablemente Y Por eso a veces Uno tarda en sacar temas Tarda en 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 un montón de cosas Que también uno elige Lamentablemente Cuando estuviste Creo que Vos siempre Estás activo La pregunta que me hago Es ¿Cómo se hace Para dormir tranquilo? A veces no sentís Que sos víctima De un poco De perseguirte demasiado No estás tranquilo A la noche ¿No decías eso A veces? Sí Sí La verdad que sí Me pasa eso Sí Me pasa eso Pero bueno Trato de Poder descansar De tener energía Para Aprovechar el día Y que no Y que me Sea cada vez menos Y poder disfrutar Porque a veces Uno de No puedo disfrutar Lo bueno Todo lo bueno que tengo A veces De todo eso que decís vos No lo puedo disfrutar Por eso Pero Estoy tratando De hacer todo bien En ese sentido De Para poder tener Una paz mental Estás mucho más Estás mucho más Tranquilo te siento A la vívera ¿Puede ser? Sí Puede ser En 3, 2, 1 Se pudre todo Ahora vamos para allá Y vamos a ver qué onda No sé Pero te gusta Porque a mí me gusta eso Que vos lo disfrutás Sí, sí, sí Pero bueno Viste a veces Qué sé yo Uno Está ready Para cuando pasa No sé qué cayó Qué sé qué cayó Guacho Siempre Hablás vos Te sos muy fuerte Duro con la policía En tus canciones Sí Pero ese digo Vos estás en la En la mataz Y estoy seguro que Algún conocido Cercano Que estoy Está en la policía ¿Qué Qué haces? ¿Cómo te llevas con ellos? Tengo Ponerle Viste hay muchos Están Parte común Salía laboral Y ser policía La única persona Que conozco así Que yo considero No sé si cercano Pero Que es La germu De Como vendría a ser El primo de mi mamá El sobrino de mi mamá No sé Que tengo Con Sería como Yo cuando me bauticé Fue mi padrino Por ejemplo La germu de él Se hizo Cobani Pero Nada Yo es de Desde que se hizo Cobani Yo a veces Que en la cruzada En un cumpleaños Un descanso Un chascarrillo así Pero Nada Siempre como diciendo No me vas a asesorar acá No me vas a asesorar No Qué sé yo Una cosa así Pero Pero jamás No Jamás No No O sea Por una cuestión de respeto A mi A mi padrino A mi A sus hijas Y todo eso No Fuera de esa persona Sí La verdad que No compro con ningún Cobani Que esté cumpliendo el deber La verdad que Que nada Me da mucha desconfianza A veces Te da corte una empatía Cuando vos ves que uno A veces me pasó Caminar por la calle Y que un Cobani Me pide una foto De Doctor Estoy hablando de Cobani Inculpado Como que se sienten ya ellos Que están Como que no quieren Quieren mantener secreto Que yo Me firmó un videoclip Una Cobani Una minita Que ni parecía No le digas a nadie Doctor Ya ellos ya se sienten Con vergüenza Pero nunca una doctoriana A ponerle fue Vigi Sí ¿Viste? Sí, 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 sí Doctoriana Doctoriano Pero bueno ¿Qué va a ser? Hay un montón Que me escuchan Cobanis Así También Y todo eso Es más Yo cuando iba a hacer Yo a la cárcel Los Cobani Que están en el penitenciario Me piden foto Los Cobani Frenan el patrullero Allí me piden foto O sea O me piden Mandarle un saludo A mi hijo A mi primo A mi Cosas así también Pero bueno Uno Que va a ser Yo creo que saben Cómo pienso Saben a quién Le están pidiendo Una foto Creo yo Saben Aparte En las cárceles En las cárceles Cuando voy Y hago mi show No es que hago Hago los temas Que no son En todos los temas Hay siempre Bardeo a la horra Seguro Sí Vos Hay una palabra Hay dos cosas Que suenan mucho A tus acciones Que la estoy notando Hace poco Ahora Pablo Lescano Pero antes Emilio Dizzi Lo mencionaba mucho Siempre está ahí Pero también algo Que mencionas mucho Es que te sentís Discriminado Por la escena Pero aún así Tenés colaboración Y con un montón De artista Que vos decís Cómo llegó A estar con Alan Gómez Con Paco Amoroso Sí Y bueno Yo tengo la aprobación De ellos Por suerte Ellos siempre me tiraron La mejor Fui de su agrado Ellos demuestran Alan Gómez Ponerle Siempre Él me dio una mano Él me demostró A mí no es que me dio una mano Sino que él demostró Como un cariño ahí Artístico Que nada Para mí eso Lo va a ver una banda Que Chabón Siempre nunca Cuando le estuvo bien Estuvo Siempre le fue bien Y conmigo nunca El chabón siempre me contestó Cuando le dije Había un tema Que nunca sacamos todavía Que le dije el otro día Porque no hace tanto Le dije Ese tema Me dieron ganas Lo perdí Le dije Pásamelo Y me lo pasó Le dije Pásame este tema Que me compré un celular Y perdí todos los temas Que tenía en el otro celu Y el chabón me lo pasó Después Qué sé yo Agarró y me dijo Vamos a juntarnos A terminarlo Vamos a hacer Después de que el chabón Está siendo como yo Qué sé yo Yo también a veces Estoy haciendo tour Él también hace DJ sets Y nada Siempre me Siempre Una relación ahí Siempre me tira mejor Me nombran a la entrevista Como Paco Moroso Y Catrín también Que ellos me nombran También en una entrevista Muy conocida de ellos Es como un Un indie La canción que tenés Con Paco Moroso Claro Es medio así Medio indie Medio electrónico No lo sé ¿Con él cómo se dio La colaboración? Con Paco Moroso Se dio porque Él era amigo Vivía con mi manager Eran amigos Y bueno Yo al principio No quería Porque no Grabo con gente O que no me Que no conozco O que no No tengo como algo Que me parezca Atractivo De la artista Y bueno Me pasó con Paco Moroso Que yo Me sentía capaz Culpable De que el chabón Me reavalaba Le estaba yendo bien Pero Hay un montón De artistas así Como él Que les está yendo bien Y yo no accedo a grabar Porque Por el tema De que no Capaz que no me gusta Un poco musicalmente Algunas cosas Pero Pero bueno Se dio así Se dio porque Nada Me insistió Un poco más Me obligó El que era mi manager En ese momento Lucas Massa Santiago Maldonado El que di ahí Un saludo Para Lucas Massa Sí Él Me insistió Me insistió Y nada Y fue Ahí quedó Ese tema Y bueno Nunca más va a haber Nada más Que Con Paco Moroso Con ese tema Y fue Pero lo conociste Fue todo a distancia No, no Sí Nos conocemos Varias veces Él siempre viene al show Es habitué Muy La verdad que nada Aparte a mí me cayó bien Yo accedí ¿Por qué? Porque a mí me cayó bien En un momento Cuando todo el mundo Lo estaba hateando Ahí me pareció Que nada Como me representó Porque todos Lo estaban hateando Y no sé Qué había dicho Él en una entrevista Que lo hatearon Se le dio vuelta A todo el mundo Y el chabón Se quería matar Y nada Me parecía injusto Porque fue sacado De contexto Tengo entendido Y después Fue sacado de contexto Y encima Que el chabón Este Vi que Vi que lo empezaron A reprochar gente Que decía No, con la vieja escuela Porque habló algo De la vieja escuela Ah, me acuerdo Me acuerdo Y saltaron Son pibes Que no eran Tan vieja escuela O sea Yo rapeo De re menor De re menor Y de que soy menor Y yo sé Quienes son Los vieja escuela Entonces saltaron Un par Que no eran Mieja escuela Todo bien Con un par Los que saltaron El duqueo Lo defendió Me acuerdo Y yo también Accedía A hacer el tema En carácter De defenderlo Por eso también Defender De la postura De que a mí me chupo Un huevo eso Decir Ah, rapero De vieja escuela Clint Calvo Hacía de Michael Jackson En su momento Tuvo su momento Enero Maidí me dijo Doctor, aprovechá que es ahora Tu momento Las cosas que te están pasando ahora Es ahora ¿Entendés? Esos son gente de vieja escuela ¿Me entendés? Que nadie les está dando una mano Todos los que se llenan la jeta Hablando de vieja escuela Los raperos de vieja escuela En un par Y están ahí peleándola ¿Me entendés? Sobreviviendo como mierda sea Y nadie les da una mano ¿Entendés? Entonces que cierran el orto Antes venía a hablar De la vieja escuela Porque algunos se anotan En la vieja escuela Las viejas escuelas Son los raperos de los ochenta Eso Entonces que si Si son vieja escuela Qué sé yo Algunos del Del dos mil Del dos mil cuatro Yo no soy vieja escuela Raperos que empiezan En el dos mil cuatro No son vieja escuela Raperos que en el dos mil doce No son vieja escuela Ninguno que haya rapeado En el quinto escalón Es vieja escuela Ninguno Por más que rapés En una pista de boom bap De noventosa Eso no te hace ser vieja escuela ¿Qué edad tenés vos, Doc? Treinta ¿Llegaste vos a la época De los skinjes Así Los neonazis A cruzarte con eso Te molestaron No, no Nunca Pero vi Y conocí gente Que Es raro Porque soy negro Pero nunca me Nunca me hicieron nada Nunca me hicieron nada Pero bueno Si me acuerdo Que un par de amigos míos Que No les tenían miedo Pero si les tenían Como una advertencia Guarda Que los skins Que qué sé yo Los que paraban Por algunos lados Pero hay muchos Que eran skin Skin antifascista Y skin fascista Como los hoy Y todo eso No sé Hay un poco De gente Que no los No los acepta Pero también Los verdaderos skins Hay que ir a la realidad Yo soy negro Siempre con los negros Nunca con los nazis Nunca con la gente racista Pero Soy consciente De que Los 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 discriminaron A ellos Los censuraron mucho Los que hacen letras así nazis Y No tuvieron la libertad De expresión De hacer Sus letras nazis Que Cada uno Tienes libre De hacer la música Que quiere Yo aporto A Banco La libertad de expresión Y sé que A la gente De Skinhead Les costó un huevo Publicar su música Firmar un contrato La gente que hace letras Y ese estilo de música nazis Les cuesta un huevo Porque Todos se quieren Pará, pará Yo no conozco nada Hay gente que escribe canciones Medio neonazi Sí Y vos Sos tan abierto Que decís Hay que aceptar eso Y porque La libertad de expresión Si no es todo muy contradictorio Obviamente Que no De última no lo escuché Si no te gusta Pero Pero creo que la música Es lo mejor que hay Y que no te dejen hacer Tu música Debe ser una mierda A mí me costó Que yo no hago letras nazis No hago letras discriminando Y me bardean A esa gente Peor que a mí Y en otros países Que hay más Más que acá Que en este país Que hay mucho Más todavía Vos que estuviste Por todo Un montón de países Donde estás lleno de nazis Sí, sí, sí Y todo eso Pero me sorprende Que vos digas Mirá Los respetaría Respeto la libertad De expresión Onda Pero si a mí veo Que seguramente No me van a valer a mí Porque ellos son Re anti-rap Y anti-todas Otras músicas Obviamente Que voy a bancar Mi bandera Y le doy un bife De última Bueno No lo escucho Y donde lo escuche Lo pego una milanesa Pero no me cabe esa De mandarle el patrullero A alguien No me cabe esa De última Voy y te cago Tiró la casa Lo último Fue Sos nazi Y listo Bueno Vamos Hacer la guerra Y esa fórmula ¿La usás con los haters A veces? ¿O la usaste? ¿O cómo es tu política Con los haters? Para ¿Cómo usar esa política Con los haters? ¿Se expresen? Y la verdad Que nada Se equivocan A mí me da bronca Cuando sacan Un par de conclusiones Que dicen Ah, esto es así No, el doctor acá Hizo esto Acá Que se yo Yo Nada Viste Si te puedo decir Un día tendría que hacer Reacciones a los comentarios Que me hacen Y yo te digo Este sí Este no ¿Entendés? Algunos sacan Sus propias conclusiones Más que nada Lo noto Cuando hago FEAT Cuando Las pocas veces Por eso no trato De no hacer FEAT Pero bueno El público me lo pide Y cuando hago FEAT Traigo Ollentes de otros artistas Que Sacan conclusiones ¿Qué dicen? Y dicen Ponele Me pasó que Eh Me pasó que Por ejemplo Díselo que En la letra Que hicimos con el Homer El Chimi Yo grabé al toque Hicimos freestyle Hicimos con el Homer Rappiamos un montón Es un amigo Y lo quiere una banda Y el Homer siempre Me elogió mi música Siempre me demostró Tuvo muchos gestos conmigo Como él Como el Duque Y como todos los pibes Pero él fue el que más Él El Iz Y el Peque Pero él creo que el más Y Y el Homer Nada Ese día yo escribí al toque Y me esforcé Por hacer unas No es que me esforcé Sino que me sale natural A mí Pero traté de que sean Unas garras Que estén a la altura Y cuando hicimos Chimi Que nos fue bien Con ese tema Y lo cantamos En el show mío En el show de él Y nada La gente Un par de comentarios Piola Contento Que se dio el junte Y hay un par Desconforme ¿Eh Homer Cómo te vas a hacer Tema con este? Uh está re buena El doctor Uh pero seguro Se la escribió el Homer A esta porque Si mirá como el chabón Si habla de falopa Todo el día Y acá justo Y si Eso me da re bronca ¿Me entendés? Porque yo Capaz que me estoy regalando Al decir esto Que me da una bronca eso Pero bueno Los que me aman Vas a ver ¿Entendés? Los que me odian Me chupan una chota Yo soy re Ni a palo Voy a dejar que me toques Una letra Yo me escribo Mi letra yo Ni a palo Me dejo coachear ¿Entendés? Yo me hago mis temas Yo de Rapeo de los Trece años Ni en pedo De los catorce Ni en pedo Voy a dejar que alguien Se meta A querer corregirme algo A cambiarme la letra Lo mato Lo mando a la mierda Ni en pedo O sea por eso me dio Si me conocieran Ni en pedo Dirían ese comentario quebrado Después otra vez Que se yo Con Acapella Que se dio También unos par Dicen Ah si seguro El doctor le pagó Acapella Para hacer el tema Que eso también Es una mentira Que yo Es un comentario Que leí Me acuerdo Y No me ofendió No me ofendió Pero me decepcionó Que la gente Ya tan quebrada Yo Pienso que la gente Tiene que Hay gente piola Veo todos comentarios positivos Y de repente De un par de positivos Ves uno que es re quebrado Y decís Fua mal ahí Estaría bueno Que no sea Que no haya gente Quebrada como este Como el que comentó Pero entendés Pero que comenten Esa gilada primero Porque jamás Le pagaría a nadie Yo ni Se dio Hacer el feo Y yo creo que Yo que no joda a nadie Que no hago fea con nadie Tampoco Y que se dé un fea En vez de ponerse contento Porque Porque hice un fea Para que la gente Darle una alegría Me acuerdo que Esto después Si no querés hablar Lo cortamos Pero que una vez Me dijiste Que una vez Te llevó un mensaje Diciendo Che doctor Acá estábamos Los pibes Que te hicimos famoso Y vos agarraste En vez de decir Como que habían subido Un video tuyo Y te hicieron famoso Con 30 mil pesos Y vos le dijiste Ah amigo Vamos a juntarnos Le dijiste ¿Dónde vivís? Sí, sí, sí ¿Y te dieron la dirección Al final? Me dieron Sí, sí, sí Mirate Ya están ahí Escondido bajo la cama Para el segundo round Bien, bien Ya saben Sí, sí De una De una Y a mí Eso gente así Que me pirateó Hoy medida Me tiré sin cuidado Pero en ese momento Me molestó Porque Porque Me descargaban los temas Los subían a otros canales Los subían a otras páginas Pasaba eso Y nada Eso me pasó Le hiciste pisar el palito Y lo Sí, sí, sí Sí, lo hice Y encima Nada Igual Los dejé ahí En el medio de la villa Sí, sí Ya saben Le mando un saludo ¿En la 1 de C14 Lo dejaste? No No, no Ahí deja otro ¿Qué lo le va? Ahí deja otro Y no sé Qué le habrá pasado A eso ¿Dónde lo dejaste? ¿En qué barrio? Lo dejé en una villita De zona norte Ahí En una villita Que tengo un par De compañeros Ahí también Hay un par De oyentes Fieles Y amigos Como yo en ese momento Como yo en ese momento Ya estaba viviendo Acá en Urlingar Entonces Me quedaba más cerquita Y tenía ahí Un par de oyentes Fieles Por suerte Nada Tengo la mejor Yo soy bueno con los buenos Y malo con los malos Viste Hay gente que se lo merece Y bueno A veces uno por Por bronca Viste Nada Yo no me voy a dejar pasar por arriba Por nadie Y a mis cosas las cuido Porque todo esto Detrás de todo esto Hay una familia que yo respondo Y saco a flote O sea Prefiero eso Mucho mejor que ser Cobani Mucho mejor que cualquier cosa De que Es más digno Y más respetable para mí Para mi punto de vista Para mis valores Es así La otra vez Hiciste una nota Y dijiste Que me encantó La frase De Los barra bravas Son nuestros gángsters Nuestras mafias Mucha gente Eso no lo entiende Viste De fanáticos Están con la vestida de bronca Que quieren ver fútbol Táctica Quieren prohibir las barras La verdad que Que yo que sé Que cada club Tiene su Tiene su parte picante ¿No? Y Y yo creo que Hay muchos que se contradicen En eso Porque se enurgellecen De decir Ah Te corrimos en tal lado Te corrimos Y capaz que el que lo está diciendo Es un guachín Que nunca fue a la cancha En esa época Cuando Te corrimos en tal lado Tal club Tal club Hablando Al margen De Bruno De San Lorenzo O sea O sea Cada club tiene su Su picanteada Y O sea Si no fuera por la gente Que va al frente No estaría la historia No estaría La historia De que lo más importante O sea Si Los jugadores cambian Los jugadores de fútbol Van cambiando Pasan Dirigentes Cambian Pero la gente La hinchada La barra Como quieras decirle Siempre Y eso Yo creo que uno Tiene que estar orgulloso Creo que O sea Los que sabemos Estamos orgullosos De eso Son como laboreles Como campeonato Viste Cada combate Lo que mejor Para mí Para mí Lo mejor Es la Copa Argentina Porque se cruzan Todos Porque hay visitantes Eso es lo mejor Eso es lo mejor Yo lo que extraño Es eso Y ahora Ni siquiera En primera En un momento Se podía ir Yo conocí Todas las canchas De Buenos Aires Y de otra provincia Conocí una banda Y vos también Y nada Vos sabés que En un momento Cuando yo iba a ver A Brog No sé dónde Eso Cuando Río Se fue a la B Se podía ir También Y se podía viajar Volvió como De vuelta a eso Y estuvo eso Era lo mejor Era lo mejor Poder ir Y ver ahí Y ver al otro Enojado Que le metiste un gol Y que le está cagando Del alambrado De allá De la L Esa Viste así Corte Que te vende ahí Con todo Vamos a ver Esa es la adrenalina Esa Y eso El que no lo vivió No lo entiende O sea No lo entiende No entiende Que es como Es algo Es como que nada A mí me llevaba mucho tiempo En mi vida eso Por eso yo O sea Tuve que dejar De vivir eso Por la música Porque también Era algo Que me sacaba Me requería Mucha energía de mí Para lo que yo era Que como sabés Que nada El partido empieza A las 21 horas Y yo a las 10 de la mañana A las 9 Ya estaba ahí O sea La Saba Y todo Por eso te digo Que nada Eso ¿Cuál decís Que Que bandas te gustan De Buenos Aires Sé un top Obviamente Almirante Y San Lorenzo Pero ¿Qué bandas decís Son buenas bandas? Puedes Tener una mirada Optimista No No amigo Eso no Yo la banda Mostribute Leer Y pues No comprar con nadie más No O sea Tengo empatía Por mis oyentes Que Coso Hoy en día Tengo A mí me hablan La gente De Racing La banda vieja Tengo afinidad Con un par de Por hacer show Hice show mucho En las cárceles Y hay mucha Tumbereada Ahí que corte Que los pibes Que paran en la banda Y todo eso Me hablo con gente De Racing De River De La 12 Todo ahí Pero más que nada Mi feeling Es con Bron y San Lorenzo Obviamente Tengo algunos Que otros Que me dicen Me invitan A veces Me invitan Venite acá Que no pasa nada Doctor Venite Que qué sé yo Más que nada Con Con algunos clubs Así de primera Y algunos de la B También Que me invitan Que venga Que vaya Que sé yo Pero obviamente También con lo que tengo Bueno Con las amistades Con Sarmiento Que está la amistad Y bueno Ahí con Sarmiento También Siempre Quedamos En juntarme Y no Todavía no Me fui a juntar Desde que empecé A laburar con la música O sea Me vienen invitando Y nos fui Después bueno Con la gente De Rosario Central Que hay una amistad Con San Lorenzo Que hubo También siempre Siempre que voy Trato de ir Llevarme algunas casacas Ahí de Central La gente De Unión De Santa Fe Sí Unión también Que tiene amistad Con San Lorenzo Unión de Santa Fe Y por eso A ver se ando Con una casaca Unión De Rosario Ahora hay una amistad Con Talleres También ¿El doctor va El joven doctor Va a Rosario Y puede caminar tranquilo? Sí De una La yuta Lo único Lo peor de Rosario La policía Después La policía Está re olida Con el porro No interesaba Ni reproca Ni nada Eso sí Yo cuando fui Llegando a Santa Fe Ya tuve una comisaría En el medio del campo Ahí Cuando la última vez Que fuimos a tocar A Rosario Y nada La verdad que Estábamos con mis amigos Que tenían Merca Porro Todo Y yo tenía El porro más cheto Yo no tenía ni merca Ni nada Pero los que estaban conmigo Sí Le devolvieron la merca A mi amigo Le devolvieron El porro feo Y se lo quitan Y ellos tenían porro feo Yo tenía el porro De Palermo Sojo El porro de Puerto Madero Y nada Me cabió No sé Eran 3 gramos Pero me sentí Como que me sacaron un kilo Ya iba fumando Igual todo el viaje Un olor A una chimenea Del auto salía O sea Pero ¿Y te sacaron el porro? Me sacaron el porro Porque Medio que eran 6 contra 1 Era Yo solo No sé Viste Los que estaban conmigo No No se pusieron En el mismo tono De yo De putearlo al Cobani Como estaba yo Yo estaba ahí Al ataque Y todos me decían No, no Mirá como todo mío Colabora con el servicio Colabora con el Con el proceso Con el ¿Cómo se dice? Procedimiento Procedimiento Colabora Y bueno Que colaboren ellos Con el procedimiento Yo no colaboro nada Yo no colaboro Con el procedimiento Le digo ¿Pero el porro ¿No te saca La agresividad un poco? No, no, no Me pone más agresivo ¿En serio? Sí, sí Me van a ganar Raman los tiros Es muy rapero El porro Muy grande Y vos Marley Nada vos Marley Vos Marley Y vos Marley Era un capo Era un prócer Era un prócer Igual estamos acá Estamos al aire Estamos al aire ¿Tenés el bondi en la mano? Famoso bondi El colectivo de 76 Que nada También ahí Iba a buscar porro En una época Que había porro prensado Porro prensado Y también bueno A la cancha A ver San Lorenzo Ahora hoy en día ¿Solo porro Ibas a buscar ahí? No Iba a buscar pasta base Paco Pipa La pregunta que yo te hago es ¿Viste cuando vas a ver una chica Que te acordaba del bondi Que ibas a tomar ¿Tenés un recuerdo Medio nostálgico De cuando te ibas Estabas re maní No amigo Ahora hoy en día Voy a todos lados en auto Y ya fue el bondi Ni cabida Pero ese recuerdo ¿Tenés recuerdo lindo de eso? Y me acuerdo Un par de cosas Pero es como que Nada Prefería Prefiero Me siento corta Imagínate que estábamos siempre Ya con el berretín De uno de barrio De tener la mejor zapa La mejor visera Y vos decís Bueno Estoy en bondi Pero estaría para Yo ya iba a la cancha Y ya veía como Los más mafias Que había con Mercedes Benz Entonces uno apuntaba a eso En la vida ¿Entendés? Lamentablemente De ser víctima del capitalismo Que nos está Estamos padeciendo Bueno Uno piensa eso O sea Yo te entiendo De lo que apuntás vos De la nostalgia del bondi Pero Pero no Sinceramente Está mejor Vos sabés Tener tu auto Manejás vos tus tiempos Y todo ¿O no? Para mí es así No sé qué me será Aparte ese bondi Es Cada manija Sobre ahí Sí, sí, sí Bueno A la noche Yo iba a la madrugada A la villa A la madrugada Amigo Cuando Lava ropa Dice que sube Sí, sí Eso me pasó No sé si te la conté a vos En una entrevista con vos Pero Sí, pasó que una vez En una fisura Subieron con el lavarropa Y lo subieron por la puerta de atrás Y por allá Otro fisura Y que era más Era corte Lo quería descansar corte Ya el chabón Ya el chabón andaba vendiendo Chocolatines En el costo En el bondi Y el loco lo quiso Tumbear Encima Eh, ¿qué le fisuraste? La ropa te huele La gato Ahora te viene Ya corte Lo quiso tumbear por ese lado Eh, fisura Paquero de mierda ¿Qué rastreaste? Gato de mierda No sé qué Eh, no, no Y bueno Al final quedó ahí Pero se comió Onda es así Es como en la calle Como que si vieron que dormiste Que te van a querer probar Corte Mirá, yo ando choreando Vos andás rastreando Son regil Y corte Al que está pillo No se va a dejar comer por eso Cuando Yo andaba en el medio Del plospaquero Con casa de cartón Yo andaba Contando billete Con la zapa a flama Las medias Nuevas Impecables Corte ¿Qué me van a venir Querés arpar a usted Paquero de mierda Si ustedes son re fisura Yo ando activando La verdadera delincuencia Ustedes son re giles Ustedes son corte Yo por eso trataba De no tomarme el Wendy Yo lamentablemente Esto lo digo Cuando estaba muy adicto Yo me llevaba A los remiseros De algún Que se yo De No importa De donde No sé De algún lado Del centro De algún lado Y los dejaba en la villa Plom Auto Pla Lo dejaba ahí Lo dejaba ahí Y fue Hacía esa Hasta que fui Ascendiendo No en un par de cosas Automotor Después pum Después esto Después esto Después lo otro Fui ascendiendo En algunas cosas Y en ese momento Viste los fisura Cuando Yo los comía Para mí eran chetos Para mí eran floggers Los fisura Los paqueros Todo eso Bailando breakdance Ahí todo Todo así Haciendo un movimiento Involuntario ¿Entendés? Yo no iba a dejar Yo veía como se zarpaban Con O me enteraban No veía Con pibitos Que iban ahí Guachines O con coso ¿Me entendés? Nada Yo Al toque los veía Me querían vender algo Eso Vos le rostraste a mi primo Pum Y la nesa ahí Vos le rostraste a mi hermanito Pum Y capaz que me volví a mi casa Con algo siempre Que le sacaba los giles de eso Porque Ellos estaban ahí Y sabían que Nada Es bueno con los buenos Malo con los malos Era así la calle Y nada Yo lo sigo teniendo Eso A veces una secuela De De desconfianza Viste A veces Me quedaron las secuelas De la villa Un poco Un poquito eso ¿Nunca te pasó Que te empezaste Con uno De otro club Algo ahí? Porque vos supongo Que iba todo de bronco Los cagabas puteadas Los cagabas puteadas Directamente O sea Si estaba en un lugar Ponele A comprar Iba a San Alberto O a Central Que sabía que ahí Solo bronco Ponele ahí Si veía uno De Chicago De Morón O de algo Si De una Una vez me pasó Que fui con un amigo De Morón Y lo rescaté yo Y yo La gente no entendía nada Porque yo lo estaba defendiendo Tiene una casaca de Morón Y estábamos en Ciudad Oculta En la villa Son todo de Chicago Claro ¿Entendés? Y el chabón se regaló Como ahí Se comió una puñalada Lo estaba salvando Y lo salvé Lo salvé ahí Y lo llevé al médico Y todo Pero bueno Esas son boludeces Igual Esos son chiquitajes Después bueno Con San Lorenzo Me pasó más Que se yo Porque ahí si Fíjate Cruzás a alguien De Boca De River Y un día de partido Hay veces que da la casualidad En esas partes De la 1-11-14 La gente se rescata No lleve nada De Boca De River Ni nada Porque Nada Se va a pudrir Se va a pudrir O sea Va a haber un par de gente Con la familia Que no te va a decir nada Pero hay un par que sí Te van a decir Y si yo estoy justo Yo Y veo que nadie te dice algo Te lo digo yo Me entendés Qué buena avenida Esa mancial corta Subiendo por ahí Sí Toda Toda La avenida de la droga Todo con las patas cortadas Ahora se calmó un poco Pero vos habrás vivido La época Que estaban todos Los amputados Paqueros Cerca de la cancha Huracán Esa es la zona paquera Hoy en día No está todo tan paquero Pero sí Sí está Porque ahora Están todos en otra La gente se rehabilitó Se rescató O si Los que pueden Se deben pipiar adentro En las crack house Así En las pipa house Existe, ¿no? En La Plata Hay mucho de eso En La Matanza Hay mucho Por González Catán En las Paco House Porque Puerta Viste No está tan Tan como antes Puerta de Hierro No, no Pero está Está igual Está Está Puerta Pusieron semáforo A la Puerta ¿Viste? Sí, sí, no ¿Viste lo del fentanilo? Sí, sí Acá en Urling Han seguido mucho Todos me preguntaban Todos mis fans Estaban preocupados Por eso Por lo del fentanilo ¿Por qué? Estaban preocupados ¿Por las drogas adulteradas Y vos O el fentanilo De Estados Unidos? Ah, lo del fentanilo De los que están Somos en Filadelfia ¿Vos decís que va a llegar? Eso te vi Haciendo la nota De esas Yo lo vi Y nada Viene ahí Que pudiste filmar Y te encontraste uno Con todo Argentino La verdad Que no le filmaste la cara El chavón Ese se andaba picando También No, eh Manejaba ahí Un poco Ah, andaba Nenos Vendanilo Hinchas de Alvarado No sé No sé Verdad, sí, sí Yo estaba al tanto Que le pegaban a los putos En la calle Le pegaban a los putos En la calle Sí Eran en Mar del Facha Le decían A vos te gusta eso Te encantaría que hiciste eso Para ir a buscarlo Para ir a buscarlo Para que a la noche Hacer una película Hacer una película de esto Que era un poco más viejo Pero el que yo te digo Era el de Moreno El que llegué a conocer yo Y ese era re personaje Andaba con un hacha A veces En una mochila Todo En Parque de Río Había una vuelta Mataron a unos skins En caballito Los mataron Porque No sé Se pusieron Tocaban las manos de Filipe Los violadores Un montón de grupos punk De acá de Argentina Y los chabones Se pusieron en un puestito A vender libros Con esvástica En la tapa del libro En la portada Esvástica La cara de Hitler Así Es todo un mundo Porque viste Que andás ahí Cómo defienden eso Siendo argentinos Y lo defienden igual Amigo Yo conocí un parque La última vez que vi Y tienen data Los vi Andan ya Andan camuflados Andan vestidos corte rocho Vi uno todo vestido Con viserita adida Nah dale Ya está con nosotros En la gamba La esvástica Está toda así Con una minita Que andaba Una rocha Toda blanquita mal Y andaba así Y yo miraba así Y digo Este que me miró así Lo voy a matar Eso lo que viste Fue lo más raro Que escuché Eso Andan corte rocho Ya porque se camuflan así Y después había uno Todo rubio Rubio Con pelo largo Y me la peleaba Morí cuando yo Una vez Antes de hacer música Tenía un parche Prohibido De las vásticas ¿Qué onda? Dice Que tenés eso ¿Sabés que mi abuelo Era todo así? ¿Qué onda? Y el chavón era rubio Claro Y era rebe retinoso Son gente Mirá que son gente Que sufrió mucho ¿Vos qué sabés? Y la peleaba morir El chavón Y yo Y corte Y yo tenía El coso de una banda Llamada Bar Religion Que tiene prohibido La cruz Y digo ¿Qué es eso? ¿Qué sin Dios? ¿Qué no creen en Dios? ¿Cómo no va a creer en Dios? Dios tiene la vida ¿Cómo que eso? Y el chavón era corte skin No era skin Pero tenía corte Esa filosofía ahí De De nada De que no compraba con esa Del prohibido fascismo Prohibido La iglesia Que la iglesia Es una corrupción Y ahí están Los verdaderos nazis También En el Vaticano Y eso le hicieron Los pasaportes Se lo daban eso Con los vaticanos Eso Con 800 toneladas De oro Con un pedacito de oro Así le da de comer A toda África Amigo Con todo el oro Que tienen ahí ¿Y el Papa? Y el Papa ¿Nunca le diste al Papa? ¿No? ¿En una canción? No No compro con el Papa Con el Papa Francisco Ni con todo Me chupa un huevo Que sale San Lorenzo No La verdad no compro No compro Mi mamá de chico Nunca lo quería Cuando el chabón Antes salía en la tele ¿Ca? Bergoglio Normal Bergoglio Ni con el anterior Menos Pero Ya para ser el Papa No sé Tenés que ser Re Cobani Para ser el Papa Pienso yo Porque todo bien Pero Onda bueno Me cago de risa Cuando las canciones De San Lorenzo Nombran así Pero todo piola Pero yo no No compro con eso Porque Ni compro con la corrupción Esa de la iglesia ¿Viste? O sea San Lorenzo Aguante San Lorenzo Pero el Papa Ni cabida Onda Algunos quieren frontear con eso Que ahora el Papa es cuervo Y todo Ni cabida Igual Todo bien Pero O sea Aparte también tengo Como una Cuando era muy chico Mi mamá miraba la tele Y a veces El chabón ese Antes de ser el Papa Salía Como uno de esos curas Que salen en la tele Tipo en la Pascua salen Salía en la tele Entonces Mi mamá me lo hateaba O sea Ay no Este no sé qué Viste Como que no compraba Con ¿Tu hija es católica? Creo que sí Creo que sí Sí Y no compraba Entonces yo ahí Un poco siempre me dejaba Influenciar un toque Por mi mamá Porque al que le caía mal A ella A mí también Una cosa así Me pasaba a veces Si mi mamá no compraba Yo tampoco Después En algunas cosas Fui tomando Mi propio Punto de vista Yo ahora Mira Cuando Aprendí Una cosa Que me dijo él Que me interesó Pero no compro Con la de matar gallinas Matar ovejas No compro con esa No compro con matar animales Eso es lo que no compro Ni en pedo Accedería Y nada Yo te puedo asegurar Que yo soy Creo Tengo fe De Dios No soy de ir a la iglesia Pero te puedo asegurar Que soy más diablo Que ellos Si quieren Joder conmigo No hay macumba Que me frene Y los voy a hacer pollo A cualquier macumbero Yo creo en el doctor Ya está Nadie puede conmigo Despreocupate de eso Y después Nada Que A veces Lo que me dijo Que me parece algo De la vida eterna De poder Reincorporar El día de mañana Si haces esto Que te Podés Volver en el cuerpo De otro Y estar Capiola eso Es un flash Igual Pero eso no lo inventó La macumba Eso lo inventaron Un montón de logias Que sabés que están ¿Entendés? Un montón de logias Que es el ¿Cómo se dice? Cuando La reencarnación No La reencarnación No La renovación A otro plano No 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 ¿Cómo era que se hizo? No No Sí que sé La reincorporación De Eso Eso existe Se practica Hace un montón De tiempo En un montón De logias ¿Entendés? No es algo Nuevo No es algo Estético No es algo Que lo inventó La religión Umbanda Ni Macumba Ni nada de eso Si bien como De África Eso De África Hay una de África Una de Cuba De Brasil Y son distintas Pero son parecidas Pero Como los católicos Ortodoxos Los romanos Diferente tipo De Escuela Cuando hacen Esa reencarnación De que De que Te baje Al Yo no lo Practiqué Nunca Desconozco Pero no Lo respeto Por ese Porque yo Viste como te dije Una vez en una entrevista Con vos Que me gustaría Que me congelen Para ver si puedo Volver Y bueno Esa es una Una forma de volver Volver como espíritu Volver como sea Pero bueno Pero eso está bueno De tu música Porque vos hablás de todo O sea Eso no lo escuché nunca De alguien que hable De algo De la Umbanda Y eso Una canción Y después te diga Macri, Kirchner Son cosas Normales Gente Cosas que interesan Después vamos a hablar Con él Porque me interesa Sabés que hace tiempo Yo fui con los mazones De acá ¿Te gustan esas cosas? Y este niño Me lo vi en los mazones A ver Me lo vi en los mazones Acá de una de las lojitas Que tenemos acá Pero yo conozco La logia Piola Hay un par de logias Que son medias quebradas Hay mucha interna ¿No? Hay unas logias Que son ahí Que van al frente Pero hay unas logias Que están más para madre Que para padre Que no van al frente Pero bueno Hay un par de logias Piola Pero Pero que no se puede contar ¿No? No se puede contar Mucho ahora Pero Pero sí Yo sé quiénes son Los verdaderos Y nada Yo como te digo Soy mayor lo que ellos No hay chance Con el doctor Hermano Modo diablo forever Hablamos de todo ¿Qué se viene? Tuve un éxito Fafa Yo fui a un Tuve la suerte De ir a Grub Ahí cuando hiciste Un show donde presentaba a Fafa ¿Fuiste a ese el Grub? El primer Grub Uy amigo Que Ramita Le mandamos un saludo Ramita hizo como un Comín y documental Había hecho ¿no? Sí Hizo un par de fotos Todos Ramita Una masa Le mandó un saludo Pero ese día Estaba explotado Ese día fue la primera vez Que tocó en Grub Que fuiste vos me parece Que estaba todo Estudio de Blanco Yo de Fafa Sí 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 amigo No de ese show La verdad me acuerdo No sé Ellos dos no estaban No estuvieron ir Por ejemplo Pero Está en Show 2 Tengo ahí algo Filmado En HD Está para hacer el DVD Porque lo tengo el audio grabado Tengo entendido Ah Capiola La gente estaba muy sacada Fue uno de los mejores shows de mi vida Si no que fue el mejor Creo El mejor de mi vida El mejor show de mi vida Siendo perjuicioso No esperaba que se escuche tan tan bien Sonaste muy bien Boludo ese día Yo nunca te había visto en vivo Me estuve preparando mucho Para ese show Había desgazado todo Ah mierda Porque estaba ahí Y haciendo gimnasia Iba a correr Hacía gimnasia Estaba haciendo gimnasia Y me preparé mucho Ensayé una banda Había temas que no los ensayé Porque los metimos de cheto en la lista Y fueron los temas que no ensayé Que salieron ahí Algunos temas que Que ponerle que me he recibido mensajes De la gente que no Que me jugó en este tema No te acordás de la letra Que qué sé yo Que puede ser Porque no los ensayé Los metimos de cheto Porque son temas que estaba Que participaba el Baby Luca Que vino el Baby Luca Vino Tucurrán Vino el Billy Vino Esteban Elá Pero vino cuando yo recién Ya estaba cantando el tema Y el chabón vino Todo re bien pinchado Todo eso van ahí Lo sabe Pero Esteban Elá de Fea Ese día vino Y llegó tarde Porque vino de La Plata Y llegó tarde Pero el chabón vino Yo tenía que haber dejado ese tema Para el final Y lo hacíamos con Esteban Elás Ahí en el grupo La verdad que Con el Tucu Hiciste un tema Que me encanta El primero Sí, el un día Ese es muy Me encanta ese tema Sí, sí, sí Bueno, a pesar de ser morón Lamentablemente Tiene pinta de buen tipo No, así es La gente no sabe Pero yo lo requiero A Tucurrán Ahora en breve El boludo vendió Su cuenta de Instagram Por dos pesos Pero la vamos a recuperar Se la vamos a recuperar de vuelta Y ahora está internado Está en relación Como dice el tema Ahí te drogas hasta morir Un día perfecto Y bueno Lamentablemente Se quiso drogar hasta morir Pero bueno Por lo menos Por cierto no se murió Y ahí en breve Lo tenemos de vuelta De mi nuevo disco Que participa del Tucu También ¿Cuándo se viene tu nuevo disco? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Y nada Se viene bueno El tema con Tucurrán El tema con muchos artistas Más conocidos Con más mainstream Más nada que ver Con el trap también Pero se puede saber ¿Se puede saber quién? Por las dudas Por las dudas No sé Sara Eve Sara Eve Te tiro esa Porque no No quiero ver Grabé con un montón Pero hay que ver Cuál me da el ok Yo si no me dan El consentimiento No lo subo De cheto Como hacen otros Que te filtran los temas Si los artistas No me dan el ok Si vamos Si sale doctor Me gustó como quedó Yo listo Si no tengo el aval Del artista No como lo digo Con acapella Yo pensé que en lacapella No iba a salir Porque acapella No me daba el ok Tardón dame el ok Cuando salga Me dio el ok Sí pero Para mí yo me acuerdo Que fue un poco Estresado Yo lo quería ahorrar La mierda Porque al principio Vi que Pero después Cuando vi que acapella Lo comentó Lo compartió Ahí dije Ah bueno Tengo el aval Del artista Porque si yo hago un fe La onda es que Que nada Que esté aprobado Por el artista Que estén las dos partes De acuerdo Pero bueno Sara Eve sale de nuevo Y vos ya hace poco Hiciste un tema con ella Sara Eve Doy mi fe De que sí Porque tengo confianza Y que a ella le gustó El tema Y el tema Pero el que había salido Ya era bueno El que había salido Sí Pero este es mucho mejor Lo escuchás Es tremendo Igual que buen beso Que le diste Sí 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 Ella nada Me tiró ahí Como batalla Viste Me gustó la pareja Doc Gracias por El tiene por mano Buen porro Buen porro Porro ahí Maldita Tanshi Maldita Tanshi Ahí después te paso El archivo en PNG Loguito acá Maldita Tanshi Blasi Rompete unos porros Ahí para la vacanza Acá al estudio Con Patito Wow Bien bien Maldita Tanshi Maldita Tanshi